Francisco Manuel Paloma, muy buenos días. Buenos días, Paco. Y también, muy bien, concejal, y también a la directora gerente del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, Magdalena López Arador. Muy buenos días. Hola, buenos días, Paco. Bueno, pues ya llevamos unas semanitas hablando sobre recursos formativos y de empleo, y del trabajo que se está realizando desde la Concejalía, un trabajo que hoy lo vamos a centrar en unos cursos de formación importantísimos que pone en marcha el Ayuntamiento a través del CICE. Concejal. Pues sí, se trata de una iniciativa novedosa en nuestra ciudad, y me atrevo a decir que en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Una iniciativa que me gustaría desde el primer momento aclarar que se dirige fundamentalmente a la formación en competencias. Hay que saber diferenciar cuando estamos hablando de la formación profesional o la formación continua de esta oferta que lanzamos en una plataforma digital. Sabemos que hay una formación presencial, pero también existen las herramientas de las redes, de los espacios digitales, que permiten romper esa dificultad que a veces se tiene por el día a día de poder seguir formándose cuando estás con asuntos personales, familiares, el propio tema del trabajo. Y bueno, pues en esta oferta, con esta plataforma digital de 95 cursos gratuitos, pues el Ayuntamiento de Folagora a través del CICE ofrece un recurso formativo de amplio espectro, de muchas familias formativas, de muchos temas muy interesantes, donde cualquiera desde su casa, simplemente con tener una conexión con un dispositivo móvil, con una tablet o con un ordenador, pues pueda seguir formándose. Y bueno, pues ahí está la idea. A mí me gustaría subrayar casi un centenar, casi un centenar de información online. O sea, que evidentemente es importantísimo porque hay gente que presencialmente, o sea, posiblemente por cuestiones por las que sean, no pueda estar y no pueda hacer cursos presenciales. Estos son online y que se pueden hacer, evidentemente, con una conexión Wi-Fi. O sea, incluso también para personas que en un momento determinado no puedan o no tengan también acceso a Internet, también tengo entendido que también hay un punto en el que, vamos, un punto que también ofrece el Ayuntamiento, ¿no?, a través del CICE. Sí, 95 cursos, como bien dices, que se pueden realizar los 365 días del año, las 24 horas del día, sin más limitación que la consecución de cada curso. Una vez que pones a hacer un curso, hasta que lo finalizas, pues no puedes hacer el siguiente, pero después, una vez aprobado, pues hasta que se pueda. Pero, lógicamente, hay que entender, pues la situación de muchas familias, de muchas personas que a lo mejor no tienen la posibilidad, desde sus hogares, de poder hacer estos cursos. El Ayuntamiento, el CICE, pues en horario de mañana, facilita, pues creo recordar, que son entre 15 y 20 ordenadores, para que, bueno, pues cualquiera se pase, lógicamente hay que inscribirse, hay una limitación de tiempo y de ordenadores, puedan utilizarlo y así consigamos los dos elementos. Formación, 24 horas, en cualquier sitio, pero si las circunstancias económicas o las circunstancias personales no lo permiten, existe lo que llamamos la Escuela 3.0, el Club 3.0 de Empleo, donde, bueno, pues se puede hacer consultas de empleo, pero también aprovecharlo para hacer estos cursos. Y, Concejal, ¿cómo surge la idea de hacer estos cursos online? Imagino, pues, un poco de la necesidad, ¿no? Para un espectro de la población, de los ciudadanos, de los vecinos de Fuenlabrada, que no puedan hacerlo de otra forma, hacerlo presencial, es decir, o sea, hacerlo online. Bueno, pues el equipo del CICE se puso, bueno, pues a valorar, a partir de las demandas que nos planteaban muchos vecinos y vecinas, pues qué tipo de oferta formativa podíamos hacer y, desde luego, como decía al principio, aparte de la formación presencial, pues existe la posibilidad, ¿no?, de la formación online. Y, bueno, pues la feliz fórmula de, si esto está demandado, y al mismo tiempo nosotros encontramos la fórmula de calidad, como así hemos hecho con esta plataforma, pues así surgía. Hay que entender que va dirigida, recordar, ¿no?, las características, ser residente de Fuenlabrada, mayor de 16 años, y puedes estar en desempleo o no. Con lo cual, también hay que recordar que hay una apuesta importante para la formación, para la gente que quiere mejorar su empleo o, simplemente, que quiere mejorar sus competencias profesionales. Y, en este caso, pues, qué mejor opción, como digo, que la gente pueda llegar por la tarde o por la noche y decir, ¿qué hago? Pues me apetece seguir consiguiendo formación, aprender y, además, tener una acreditación, porque esto también, hay que recordar, se acredita. Se acredita. Me parece absolutamente loable. O sea, es una forma de facilitar la formación a un segmento de la población, pues que, evidentemente, no puedo hacerlo de otra forma y esta es una iniciativa, tal y luego, que merece la pena tener en cuenta, que, además, creo que está funcionando muy bien. O sea, porque hay ya un nivel, un nivel de personas que se han inscrito importantísimo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque hace apenas dos semanas que hemos lanzado la plataforma y ya hay 1.154 personas haciendo cursos. 1.150, o sea, más de un millar de personas, más de un millar de personas haciendo cursos. Es muy satisfactorio y, además, repartido en todas las familias que ofrecemos. Es decir, como decía Paco, son 95 cursos y las áreas de formación, pues está Administración y oficinas, está Ofimática, está Idioma, hay recursos humanos, hay temas de prevención. Es decir, la verdad que la gente se está inscribiendo a estos cursos. Es cierto que hay un gran número de personas inscritas a idiomas, pero en todas las áreas hay gente inscrita. Y el nivel de incidencia es escasísimo, es decir, se resuelven con mucha prontitud y el nivel de valoración por parte de la gente que está desarrollando los cursos también es muy positivo, porque estamos en torno a un 3.5 respecto a 4. Entonces, yo creo que está muy bien. Es decir, en la medida en que la gente va haciendo el curso, el nivel de incidencia es escasísimo y, bueno, pues incluso hay gente que ya ha finalizado el curso y, como decía Paco, reciben un certificado de aprovechamiento del curso, de superación del curso. Es cierto que no estamos hablando de formación profesional ni de formaciones certificados profesionales, pero son competencias que hoy en día, tanto si trabajas como si no, son útiles para tu vida diaria. Y también es cierto que no va destinado solamente a personas desempleadas, sino a toda la ciudadanía de Fuenlabrada mayor de 16 años. Comentaba el concejal, mayores de 16, ¿hay un límite de edad? No, no, para nada. O sea, no hay límite de edad. Eso que quede también bastante claro que los oyentes es importante. Muy importante. Sí, residentes y mayores de 16, que justamente coincide con la posibilidad de poder empezar a estar en el mercado laboral. Nosotros entendemos que, bueno, de hecho, algunos ayuntamientos ya se han puesto en contacto con nosotros para ver cuál era la fórmula. Creo que en esto estamos siendo referencia de compromiso municipal, de compromiso de lo que podemos modestamente hacer los ayuntamientos, que creo que hemos ido recordando en todas estas sesiones lo importante que es que se cuente con los ayuntamientos para las políticas de formación y para las políticas de empleo. Y estamos, además, bueno, también en una línea de trabajar, como decíamos, con el tema de las nuevas tecnologías. No solamente, por ejemplo, con cuestiones de formación, de emprendedores, de lo que son nuevos yacimientos de empleo, sino otro tipo de cursos, recordar, ¿no?, el que lanzamos hace unos meses sobre animación 2D digital. Esto es algo que está ahí y que, bueno, las generaciones jóvenes pues están muy familiarizadas, pero constancia por los perfiles de edad que tenemos, que está llegando a todas las edades, a todos los perfiles. Hay gente que lo encuentra como, bueno, pues una oportunidad también de poder acreditar documentalmente pues esos conocimientos a nivel de usuario que se tiene en temas de ofimática, de informática, algunos talleres o cursos muy prácticos que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo creo que se trata de reconocer al CIFE en una línea de trabajo que es pues la formación presencial y, lógicamente, también la de los espacios virtuales. Tienen una duración entre... O sea, llegan hasta 190 horas. O sea, que son cursos ya importantes. O sea, son cursos que van desde las 15 hasta las 190 horas según los cursos y son, pues eso, casi un centenar de los más variados. O sea, podríamos enumerar dentro de cada uno de los apartados de administración y oficinas pues hay importantísimos de contabilidad, de contabilidad financiera, en materia de recursos humanos exactamente igual. En diseño, por ejemplo, en Dreamweaver, Flash, Photoshop, algo también está muy demandado. Dentro de industrial, electricidad, electrónica, en fin, en calidad y prevención y medio ambiente es que en ofimática, en programación, son completísimos. O sea, es variado, son diversos y de alguna forma abarcan un abanico muy, muy, muy importante formativo, ¿no? Sí, bueno, es que de eso se trataba, de intentar llegar al mayor número de áreas formativas y a los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Es decir, el objetivo es que independientemente de la formación previa que tengas, de a lo que te dediques o el empleo que busques, puedas encontrar en esta oferta algo que te pueda interesar y que te pueda enriquecer y hacerte más competitivo y conseguir esas competencias, como decía Paco, que son interesantes y en muchos casos imprescindibles, como por ejemplo el tema de los idiomas o el tema de la ofimática. Y sí, hay cursos cortitos de 10 horas y luego hay cursos más largos, pues de 190, que es el que más dura. Te dan un tiempo considerable para llevarlos a cabo y una vez finalizado puedes optar a otro curso. Es decir, que puedes hacer tantos como tú quieras en la medida que vas finalizando un curso puedes iniciar otro. Idiomas hay incluso hasta el nivel B2, o sea que ya es un nivel en C1 digamos que ya se habla con fluidez, el B2 es un inglés más o menos fluido, o sea que se llega hasta ese nivel de inglés también francés. Y creo recordar que alemán. Y alemán también, o sea que son yo creo que herramientas formativas muy importantes y que los radio oyentes tienen que saber que ahora mismo se está trabajando en una dirección muy importante con estos cursos para formar a personas pues esos desde los 16 hasta cuando se quiera formar. como los juegos de mesa que te ponen de los 16 a los 99. Deseamos, nos deseamos todos una larga vida pero a lo mejor pues con 99 o 100 años pues ya no se plantea. Efectivamente el abanico es muy amplio, es muy fácil la inscripción, está convocado todos los vecinos y vecinas que tanteen, que prueben pues a lo mejor me atrevo desde aquí a aconsejar que empiecen primero con un curso pequeño para que vayan conociendo un poco cuál es la metodología y bueno pues a veces el planteamiento los cursos por ejemplo de idiomas si los completas quiero recordar que son al final cuatro cursos estaríamos hablando de unas 400 horas hay aprovechamiento y al mismo tiempo repito hay gente que no se puede plantear asistir a academias y bueno pues se le sirve para en un determinado momento el poder acreditar documentalmente que ha estado haciendo un tipo de curso pues está bien esto está avalado por una por una plataforma que tiene pues un FQM de más de 400 puntos me refiero a una acreditación de calidad estamos hablando de una plataforma que está recogida por por metodología reconocida a nivel de la Unión Europea en fin que merece la pena la experiencia y que el saber no ocupa lugar y ahí desde luego pues tenía que estar el CIFE tenía que estar y está y además yo creo que también como modelo como paradigma un poco de las políticas que se están llevando a cabo en materia de empleo y de formación aquí en el Ayuntamiento de Fuella Braga ¿no? Y además iba a decir queremos más es decir nosotros también reconocemos que esto que estamos haciendo pues tiene cierto aspecto de experiencia de primera experiencia queremos seguir profundizando y ampliando más desde luego con las cifras que estaba dándonos en Madalena y sabiendo que bueno pues a través de la página CIFE guión medio fue la brada punto es y a través de las redes sociales pues ha tenido un impacto un impacto muy positivo nosotros tenemos y recogemos mediante encuestas de valoración vamos a seguir profundizando en esta línea porque igual que hacíamos en las en las anteriores intervenciones en Onda Fuella Braga es una línea estratégica está demandada y permite bueno pues que la gente en el autobús la gente en su casa en cualquier sitio pues pueda seguir formándose que el empleo repito nos ocupa y nos preocupa y una de las llaves fundamentales para abrir puertas es la formación y cuando uno esté trabajando o no esté trabajando pues va entrando en una fase más de rutina pues el reforzar los idiomas el reforzar la ofimática o el adquirir determinados cursos de especialización como los que aquí ofrecemos pues puede ser un elemento un elemento muy positivo comentar por ejemplo en un autobús o sea es un multidispositivo o sea quiero decir en un momento determinado por ejemplo el de idiomas imagino que puedes ir con tu auriculares y puedes ir escuchando o sea te puedes ir formando claro es que me parece realmente interesantísimo para esa gente que aún no se haya acercado al CIFE o que ahora mismo se está enterando en estos precisos momentos que hay unos cursos de formación online ¿qué es lo que tiene que hacer? o sea ¿qué es lo que tiene que hacer para intentar inscribirse en uno de estos cursos? pues tiene dos opciones o a través de la vez en nuestra página web cife-fuenlabrada.es ahí aparece la escuela de 3.0 es decir entra en ella y solicita la inscripción la solicitud de inscripción es bien sencilla únicamente tienes que poner tu número de DNI además como decía el concejal residentes en Fuenlabrada entonces comprobamos que efectivamente está empadrado en Fuenlabrada damos el visto bueno validamos esa inscripción recibe por correo electrónico una notificación de que ya ha sido validada su solicitud y ya puede empezar a hacer el curso que tiene alguna dificultad o tiene alguna duda puede dirigirse a las oficinas que tenemos en el CIFE en el área de las provincias y allí los informadores le darán cuenta de toda la información es muy sencillo muy fácil tenemos las dos opciones la presencial o hacer la inscripción online a través de la red porque entendíamos que era lo más sencillo me parece importantísimo importantísimo pues eso el elenco el abanico de cursos de formación ahí pues eso de lo más diversos de lo más variados los idiomas algo tan sumamente demandado en los últimos tiempos y que pues eso pues que haya una iniciativa que te permite incluso hasta formarte a un nivel ya bastante avanzado como es el B2 me parece absolutamente un trabajo encomiable bueno también hay otra cosa de la que también me gustaría hablar y es la tarjeta la tarjeta profesional de albañilería concejal a ver ¿de qué estamos hablando? para que nuestros oyentes sepan de qué va este tema sí estoy seguro que hay muchos oyentes que conocen perfectamente especialmente a los que nos dirigimos ¿no? la tarjeta profesional de la construcción y lo conocen perfectamente porque puede ser uno de los elementos que permita ¿no? pues el ser contratado en una empresa porque tiene un coste quiero recordar ¿verdad Magdalena? estamos hablando de entre unos 180 o 190 euros y se convierte bueno pues en esa tarjeta nunca mejor dicho profesional que permite y que acredita que se pueda estar trabajando pues en determinado tipo de sectores nosotros lo que teníamos planteado también como línea estratégica era pues tratar de remover obstáculos eliminar las dificultades para la empleabilidad de la gente en este caso bueno pues hicimos una valoración los equipos los equipos técnicos del CIFE de qué manera podíamos ofertar formación que al mismo tiempo tuviera un impacto muy positivo en la gente en la medida en que no se trata sólo de una formación pues como la que estábamos hablando que tú puedes hacer o no sino que es condición sine qua non que es imprescindible para poder estar trabajando en el sector y además es oneroso cuesta dinero y nosotros entendíamos que bueno pues explorásemos esta línea y beneficiáramos directamente pues a un sector a un segmento de la población pues necesitada entonces el planteamiento es básicamente convocar a los vecinos y vecinas en esto con determinados requisitos que ahora os explicaremos a una sesión informativa donde bueno pues seleccionará a un número de personas que puedan desarrollar un curso que consigan obtener pues esta tarjeta que habilita o que permite poder estar trabajando en concreto en el sector de la albañilería creo recordar que estamos hablando de unas 20 plazas 25 25 plazas y bueno pues en este caso lo que valoramos es estar en desempleo estar empadronado en Fuella Brada al menos 3 meses para que esto no haga el efecto de llamada nosotros trabajamos para todos y todas pero especialmente para los que llamamos indígenas que son los que residen están empadronados en Fuella Brada y al mismo tiempo al menos en los últimos 5 años haber estado trabajando pues eso es muy poco 30 días en el sector la idea fundamental pues es eso es tratar de hacer un apoyo en formación pero al mismo tiempo pues impactar positivamente los que nos estén escuchando y conozcan la realidad están hablando que en una ir a participar a bueno pues en una selección de personal y directamente la empresa preguntar si tienes la tarjeta profesional de la construcción y si no la tienes pues claro se supone que debería ofrecerla a lo mejor como formación las propias empresas entendemos que también es una medida que ayuda al sector en la medida que bueno pues facilita que los trabajadores pues tengan tengan ya la acreditación a ver la TPC es una herramienta básica para todo aquel que quiere trabajar en el ámbito de la construcción en distintos oficios nosotros la que sacamos es con la especialidad albañilería ¿por qué? porque entendíamos que es un colectivo que está sufriendo mucho la incorporación de nuevo al mercado de trabajo y se encuentra con esa barrera y se encuentra con esa barrera y es real es decir si no tienes esa tarjeta profesional de la construcción no te van a contratar porque no vas a poder acceder a obra de un número determinado de trabajadores entonces nos planteamos pues una posibilidad de darle esa formación que es requisito imprescindible para poder conseguir entrar en ese proceso de selección con alguna garantía la TPC lo que hace es recoger en ese documento toda la formación que el trabajador tiene su experiencia y la categoría profesional entonces en esa tarjeta se van incorporando todas las formaciones y la experiencia que tiene ese trabajador se va a tramitar gratuitamente que tiene un coste además entonces se va a tramitar gratuitamente la va a impartir pues la entidad que está autorizada llevarla a cabo no cualquiera puede impartir esta formación ninguna es decir no cualquier empresa ni cualquier centro de formación puede impartir esta formación tiene que estar homologada para poderla llevar a cabo es una formación de 20 horas y luego se tramita la TPC de manera gratuita y al final ese trabajador que está buscando empleo en ese ámbito va a poder acceder al proceso de selección pues con más garantía de llegar al final que de lo que se trata es que le contrate y esto surge pues a raíz de que cuando nos llegan ofertas a la bolsa de empleo detectamos que es requisito sin ecuano tener esa tarjeta y como decía Paco pues anteriormente las empresas se entraban en esa dinámica de la formación ahora las circunstancias pues todos conocemos que no son tan positivas son más bien adversas e intentamos por un lado ayudar a aquel desempleado que está buscando esa posibilidad esa formación como requisito imprescindible y a esas empresas que están pasando en este momento la necesidad de incorporar rápidamente a trabajadores ya cualificados en ese ámbito en el ámbito de la salud laboral porque de lo que se trata es de eso de formar en el ámbito de la salud laboral y nuestro objetivo es como decía el concejal hacer llegar a un buen número yo creo que 25 personas un buen número de personas que puedan acceder a esa tarjeta el día 18 de mayo es cuando se vaya 18 de mayo importante para los oyentes que tengan bueno porque sean ellos que estén incluso dentro del sector de la construcción que hayan trabajado que en fin que hayan trabajado o familiares o gente que nos esté escuchando el 18 de mayo es cuando efectivamente en el salón de actos del CIFE se pueden inscribir vía online a través de nuestra página web cife-fueenlaorada.es oyendo presencialmente a las oficinas y rellenando la solicitud de tal manera que en esa sesión se dará una información más pormenorizada se hará el proceso de selección y el curso se iniciará pues con toda probabilidad el 30 de mayo dura 5 días son 20 horas y se va a intentar pues sea lo más práctico y posible y lo más cercano a todos bueno pues otra muestra más de iniciativa en la formación y además pues apisando el terreno o sea en la praxis o sea a nivel práctico es decir qué es lo que qué es lo que necesitan es un sector que realmente sí que ha sido o ha estado en estos años pues bastante digamos ha sufrido bastante bueno pues una iniciativa más de formación para personas que pueden obtener de una forma gratuita la TPC que es la tarjeta para poder llevar a cabo un trabajo que pueda salir eventualmente en el futuro en la construcción hay otros dos temas que también nos gustaría de alguna forma subrayar y tocar en el día de hoy también hay cambiando de tercio una sesión de garantía juvenil concejal cuando va a tener lugar mañana mañana por la mañana bueno pues en una línea que llevamos trabajando desde hace bastante creo recordar que va a ser la vigésimo novena sesión que desde el CIFE desde el ayuntamiento pues se propone a los vecinos y vecinas estamos bastante satisfechos reconocemos ser un municipio y una administración local que se ha comprometido fuertemente la difusión de esta iniciativa europea de formación y de empleo va dirigida pues a todos estos jóvenes entre 16 y 29 años que bueno pues necesitan una oportunidad y bueno pues lo primero lógicamente es conocer qué oportunidades existen y bueno pues en esta línea pues a partir de las 11 y media en el CIFE en las aulas del CIFE se pueden pasar y bueno pues aprovechar lógicamente pues el que hay un equipo profesional que les va a resolver y les va a solventar todas las dudas y al mismo tiempo recordar que también estamos en el marco de la red de servicios de información juvenil que permite la inscripción directa con lo cual lo que nos encontramos el año pasado con bastantes dificultades este año pues lo tenemos más fácil y directamente podemos arreglar el tema de la inscripción online que es uno de los temas más complicados que tiene también hay una sesión para emprendedores también la va a haber ¿no? pues en esas estamos y estamos estamos satisfechos en este caso no el miércoles la vamos a tener el jueves también es tradicional en la parte formativa pues dirigirnos a aquellos que bueno pues o bien han montado su negocio o quieren montar un negocio un comercio este espíritu emprendedor que nosotros no solo lo proclamamos sino que nos lo creemos y bueno pues igual sesión presencial sesión gratuita en este caso se trata de convertir una idea en negocio lo mismo hablamos de aplicaciones y de las nuevas tecnologías que es lo fundamental pero a ver el título esconde realmente una gran profesionalidad un gran compromiso para aquellos que bueno pues están tanteando la idea de cómo hacerla viable y bueno pues ahí aparece lo que son los planes de viabilidad un plan financiero contable que dudas hay de todo tipo y ahí tiene bueno pues muy buenos profesionales se generan además dinámicas de grupo para que la gente conozca bueno pues la realidad de lo que significa pues montar un negocio a mí vuelvo a repetir y en todas las intervenciones las vamos a hacer hay un equipo en el CIFE que se lo toma muy en serio y vamos a por todas y que la gente nos perciba realmente como lo que somos un equipo a su servicio de servicio público y tratamos de hacer pues trabajo de formación online de formación presencial dirigido a los jóvenes dirigido a los emprendedores al servicio de las empresas la iniciativa que estábamos contando antes de la tarjeta profesional para la construcción lo ha explicado perfectamente Magdalena está el servicio de las empresas está el servicio de la salud laboral está el servicio de la formación está el servicio de la reformulación de sectores que estaban en decadencia pero que van a seguir teniendo un papel y en esas vamos a estar todo a través de la página web y si no un equipo que le va a atender de técnicos presenciales en la avenida de las provincias 33 desde luego que evidentemente además damos fe en espacios anteriores de semanas anteriores el trabajo habían realizado además venían y han pasado por aquí por los micrófonos donde a Juanabrada emprendedores que de alguna forma pusieron en valor y subrayaron la importancia del equipo de profesionales y del trabajo que estáis realizando en ese sentido y además todos han coincidido los que han pasado o sea que un trabajo concejal directora bien realizado en empleo y en el CIFE pues nada más que darles la enhorabuena por el trabajo bien realizado en materia de formación y en materia de empleo en nuestro ayuntamiento y que casi con toda seguridad será también modelo sin pasarse mucho tiempo más bien dentro de poquito modelo para otras ciudades Muchísimas gracias Muchas gracias a todo el equipo de Onda Juanabrada Os esperamos porque sí que recordamos a los radio oyentes que este espacio tiene lugar todos los martes a partir de las 12 y 5 y que abordamos diferentes cuestiones de formación y de empleo y que es semanalmente a partir del mediodía cuando os tenemos aquí en Onda Juanabrada para que transmitáis y llevéis a los radio oyentes el trabajo que estáis realizando en la concejalía Muchísimas gracias A ti A vosotros